¡Suscríbete al canal! Los canabinoides sintéticos no son derivados del cannabis en absoluto, lo que pasa es que tiene que ver más bien con la historia de los descubrimientos, o sea, primero se descubrió el cannabis, luego cuando se identificaron los principios activos del cannabis se les llamó cannabinoides, luego cuando se investigaron el cannabis, y se descubrieron las neuronas, los receptores del cerebro que eran activados por estas sustancias, pues se llamó a estos receptores receptores cannabinoides, y se llamó sistema endocannabinoide, ese sistema que tenemos en el cerebro para activar esos receptores. Entonces, a las otras sustancias posteriormente producidas en laboratorio que también activan estos receptores se les llama cannabinoides sintéticos. A ver, que la parte de sintéticos pues ya deja claro que se fabrican en laboratorios, ¿no? Pero por aclararlo todavía más, pues no, los cannabinoides sintéticos no derivan del cannabis de ninguna forma, se llaman así porque activan los mismos receptores del cerebro, pero de forma distinta, en muchos casos. Pasa lo mismo con los opioides, ¿no? Que los opioides pues tampoco derivan del opio, pero afectan a los mismos receptores que el opio, y por eso se llaman así. A ver, esta confusión en caso de producirse, pues igual está provocada también en parte por lo mal que trata la prensa el asunto. Pues por ejemplo, he visto unos cuantos artículos hablando de marihuana sintética, que es un término que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ahí están esos artículos, así que supongo que pueden ayudar a que se produzcan confusiones. Lo que sí puede haber, aunque no es muy frecuente, es marihuana sobre la que se hayan rociado cannabinoides sintéticos. Es una forma de marketing, vaya. A eso se le llama estrategia. A veces también se han encontrado cannabinoides sintéticos rociados sobre otras plantas que no son marihuana, pues como la cannabalia marítima, la ninfaea alba o la pedicularis de siflora. Y es que el marketing es muy importante cuando hablamos de cannabinoides sintéticos. A veces estas sustancias no se han ilegalizado todavía, porque hay tantísimos y son tan nuevos que los estados van un paso por detrás. A muchos estados no les da tiempo a ilegalizar los cannabinoides sintéticos según van apareciendo en el mercado. Y claro, esto permite que haya un mercado no legal, pero al menos alegal, de cannabinoides sintéticos. Que se pueden vender sin que sea delito y por tanto hay empresas que los envasan profesionalmente y que los venden por internet y demás porque no tienen obstáculos legales para hacerlo. Y claro, pues aquí es donde entra el marketing, ¿no? O sea, una vez hay un mercado que no es completamente ilegal y hay envasados profesionales, pues también aparecen marcas y aparecen nombres llamativos para los cannabinoides sintéticos. Pues como K2, Spice, Creepy, Gorillas, Yucatán Fire, Black Mamba, Bombay Blue, Krypton, Lava Red, Joker, Black Dragon... Todo esto, algunas más conocidas y algunas otras son marcas de cannabinoides sintéticos, ¿no? Buscan un poco eso, el marketing. ¿Y con qué más juega el marketing? Pues suele usar como gancho o bien la potencia o bien la legalidad. Porque la marihuana es una droga muy conocida, ¿no? Entonces los cannabinoides sintéticos pues a menudo se promocionan como esto es como la marihuana pero más potente o esto es como la marihuana pero no es ilegal. Y un poco lo paradójico de esto es que los cannabinoides sintéticos son más peligrosos que el cannabis de toda la vida. En parte por lo poco que sabemos sobre ellos, ¿no? Porque son sustancias tan nuevas que todavía no hay suficientes estudios sobre ellos o no los han consumido suficientes personas para que entendamos mejor todos sus efectos y entendamos mejor todos sus peligros. Es un poco irónico todo que haya gente a la que la ilegalización del cannabis, que se supone que es una medida que toman los estados para proteger la salud de la gente, pues le lleve a consumir cannabinoides sintéticos y así poner en peligro su salud más que si estuviera consumiendo cannabis. Pero bueno, es una de esas paradojas a las que tenemos que estar acostumbrados, por desgracia, cuando hablamos sobre drogas. Vamos, que no me parece que los estados estén haciendo muy buen trabajo protegiendo la salud de la gente, pero bueno, volviendo al tema. El caso con los cannabinoides es que hay muchos y son muy heterogéneos. Los cannabinoides tienen características bastante diversas y particularidades bastante diversas, así que no hay muchísimo que se pueda decir sobre ellos en conjunto. De lo poco que podemos decir así en general es que la mayoría de cannabinoides son liposolubles, tienen de 21 a 26 átomos de carbono, que son volátiles a una temperatura muy similar, lo que significa que se pueden fumar o vapear. Y bueno, al activar los receptores cannabinoides, pues podemos decir que todos tienen efectos al menos vagamente parecidos a los de THC y otros cannabinoides naturales a los que estamos más acostumbrados, ¿no? Pero a partir de ahí la diferencia entre unos y otros puede ser bastante grande. Pero lo más importante que hay que destacar y que distingue al menos a un buen número de cannabinoides sintéticos del THC es que estos sí pueden producir una sobredosis letal. Una de las grandes ventajas del cannabis tradicional es que por lo menos sabíamos que podíamos consumir cantidades muy grandes sin miedo a una sobredosis letal. Había que tener miedo a otras cosas, miedo a malas experiencias, miedo a la adicción, miedo al empeoramiento de unos cuantos síntomas psicológicos bastante variados, miedo a daños a la salud a largo plazo, pero por lo menos no teníamos que tener cuidado con la posibilidad de una sobredosis letal. Con los cannabinoides sintéticos sí, y hay un buen número de casos de hospitalizaciones y de muertes por su consumo. Es curioso porque en principio el sistema endocannabinoide no interfiere mucho con las funciones vitales más básicas, ¿no? Los receptores cannabinoides pues no parece que regulen cosas de vida o muerte como para que activarlos pueda suponer una sobredosis letal. En realidad, por este motivo, pues no es muy fácil explicar por qué los cannabinoides sintéticos pueden producir una sobredosis letal, pero parece que pasa y ha pasado unas cuantas veces. A ver, en unos pocos casos de problemas graves y muertes asociadas al consumo de cannabinoides sintéticos, pues el problema no eran los cannabinoides sintéticos en sí mismos, sino alguna otra causa. Pues por ejemplo, en su momento hubo un caso bastante grave de contaminación con Brodifacum. El Brodifacum es una sustancia que por sus propiedades anticoagulantes produce sangrado, así que suele usarse como pesticida o raticida. Y en 2018 hubo una ola importante de hospitalizaciones en Estados Unidos, algunas de ellas terminaron en muertes por gente que había consumido cannabinoides sintéticos contaminados con Brodifacum. Todavía no se sabe cómo llegó el Brodifacum allí, pero bueno. En otra ocasión, aparentemente también hubo un lote de cannabinoides sintéticos a los que se había añadido opioides, dado que hubo sobredosis que pudieron ser revertidas con naloxona, que es el antídoto específico de los opioides, ¿no? Así que, por ejemplo, en estos dos casos, en el del Brodifacum y en el de los opioides, pues no eran muertes producidas directamente por los cannabinoides, sino porque estaban contaminados con otra sustancia peligrosa. Pero vamos, que los cannabinoides sintéticos de por sí también pueden producir y producen muertes, también. Hasta la fecha hay algo más de 200 cannabinoides sintéticos distintos que hayan aparecido alguna vez en el mercado. No sé cuántos habrá que se hayan sintetizado alguna vez en laboratorio, pero supongo que unos cuantos miles. Obviamente no podemos tratar miles de drogas una a una en este vídeo, y bueno, en realidad, aunque lo intentase, pues tampoco podría, porque de la mayor parte de ellos no tendría ninguna información y no sabría qué decir. Pero bueno, para hacer un poco más completo este vídeo, pues sí he seleccionado 15 cannabinoides sintéticos de los que sí se puede decir algo en concreto, por ser más populares o por ser más llamativos en algún aspecto, pues de estos 15 si puedo decir alguna cosa particular de cada uno de ellos. Así que veámoslos. Empezando por el JWH 018. Este cannabinoide sintético parece causar tolerancia bastante más rápido que otros cannabinoides y parece afectar también al sistema serotoninérgico, aumentando su respuesta. Es en general un cannabinoide sintético más potente que la media y también parece tener mayor potencial como alucinógeno que otros. Es ilegal en muchos países, mayormente en 2009-2010 se ilegalizó en muchos países distintos. Como curiosidad, todos los cannabinoides que se llaman JWH y un número es porque fueron descubiertos por el científico John William Huffman y su equipo. Así que bueno, cumplió el sueño de muchos de tener ya no solo una droga, sino muchas drogas con su nombre. Aunque creo que a él no le hacía mucha ilusión porque no parecía muy a favor del uso recreativo de esta sustancia, solo las quería con fines de investigación médica. Y ya que estamos con los cannabinoides de John William Huffman, pues vamos con otro. El JWH-073 es un agonista parcial de los receptores CB1 y esto probablemente lo convierte en una sustancia menos potente y menos peligrosa que la mayoría de cannabinoides, incluso que los tradicionales, como el THC. Pero vuelvo a repetir que sobre estas sustancias no hay suficiente información, así que por favor que nadie se ponga cieguísimo a JWH-073 porque si Codrogo ha dicho que no es muy peligroso, no vaya a ser que luego se muera y eso quede en mi conciencia. A pesar de tener menos potencia, sí parece tener más potencial alucinógeno que muchos otros, en cambio, y también ha sido ilegalizado en unos cuantos países. Luego vamos con el 5F AKB48 o 5F APINAKA. Bueno, se supone que debería leer cada letra por separado, pero vamos a dejarlo en APINAKA. Es más o menos el doble de potente que el THC, fue descubierto en Corea del Sur y ha sido ilegalizado en unos pocos países. Luego tenemos el 5F PB22. De este, lo más destacable es que en Estados Unidos hubo 5 muertes asociadas a su uso, así que no me parece muy recomendable consumirlo o no. Lo mismo pasa con el ABPINAKA. Unas cuantas muertes asociadas a su consumo. En el caso del MD-MB-CHMICA, está asociado a 42 hospitalizaciones y 29 muertes en Europa entre 2014 y 2016. Y si seguimos por aquí, el MD-MB-FUGINAKA, en Rusia y Bielorrusia, pues hay más de 1.000 hospitalizaciones y 40 muertes ligadas a esta sustancia. Por eso tiene la reputación de ser el cannabinoide más peligroso. Creo que no hace falta remarcarlo, pero yo no lo tomaría, la verdad. El MD-MB-CHMICA también está ligado a unas cuantas muertes y este es uno de los cannabinoides sintéticos más vendidos. Es de los que más se ven en el mercado, a pesar de que ha sido ilegalizado ya en unos cuantos países, claro. El AMB-FUGINAKA es interesante porque en 2016 hubo un episodio en New York en el que 33 personas tuvieron que ser atendidas por el consumo de esta sustancia, 18 de ellas hospitalizadas. Esto a los medios les flipó y salieron muchas noticias refiriéndose a estas sustancias como la droga zombie porque hacía que sus consumidores se parecieran a un zombie. Claro que como he dicho alguna vez hay más de 12 sustancias distintas que la prensa ha asegurado que son la droga zombie y de hecho ninguna de ellas tiene el menor sentido llamarlas así y es solo una gilipollez para ganar visitas, pero bueno. Este cannabinoide no se debe confundir con el AB-FUGINAKA, que es un cannabinoide ligado a unas cuantas hospitalizaciones, aunque al parecer estaban en realidad producidas por opioides, ¿no? El caso que he comentado antes, pues este fue, pasó con AB-FUGINAKA. Hubo más de 100 sobredosis, aunque afortunadamente ninguna fue letal. En principio eso solo pasó aquella vez y no fue un problema del AB-FUGINAKA, sino de un lote contaminado, pero bueno, ahí está el tema. El AM-2201 es uno de los cannabinoides creados por el equipo de Alexandros Marichianis, otro que también consiguió que existieran drogas con su nombre. A pesar de ser un agonista parcial es también muy potente, quizá de los cannabinoides sintéticos más potentes. Y por poner otro ejemplo de cannabinoide sintetizado por primera vez por este equipo, pues tenemos el AM-7438. Es un cannabinoide potente, pero que se metaboliza muy rápidamente, entonces sus efectos duran menos que los de la mayoría de los cannabinoides. Por cierto, no estoy totalmente seguro de cómo funciona la numeración de los cannabinoides AM. No sé si realmente cada uno de ellos se corresponde con un cannabinoide sintético distinto que no había sido sintetizado hasta esa fecha. Supongo que también es posible que alguno se refiera a algún cannabinoide que no es psicoactivo, a alguna sustancia que básicamente no se le ha encontrado ninguna utilidad, no sé, es una posibilidad. Pero si fuera el caso, si efectivamente es el caso de que cada número realmente se corresponde con un cannabinoide sintético que no había sido sintetizado hasta la fecha, pues creo que hablar del AM-7438 ya deja claro que hay muchísimos cannabinoides que no. Luego tenemos el HU-210, otro potentísimo, entre 100 y 800 veces más potente que el THC. Así que si alguien quisiera tomarlo tendría que medirlo en microgramos, vamos, como si se tratara del SD. Su nombre, por cierto, viene de la Hebrew University de Israel, porque ahí fue sintetizado por primera vez por el equipo de Rafael Mechulam. El UR-144 es un cannabinoide sintetizado por primera vez en Abbott Laboratories y curiosamente parece tener efectos cardiotóxicos y producir muerte celular sin que nadie sepa muy bien por qué. Con el XLR-11 pasa parecido. Este en concreto parece producir fallos en el riñón y ha sido asociado a varias muertes. ¿Pero por qué exactamente un cannabinoide tendría que hacer que fallasen los riñones? Pues no se sabe. Ese es el problema. Hay estudios que apuntan a que alteraría la función mitocondrial, pero no hay nada concluyente. Estos dos últimos yo creo que se pueden usar como ejemplo sobre lo poco que sabemos en realidad sobre los cannabinoides sintéticos y lo peligroso que es consumir sustancias sobre la que sabemos tan poco. Porque es el problema, ¿no? O sea, consumes algo que piensas que va a ser parecido al THC y luego resulta que te petan el corazón o los riñones y ni siquiera nadie sabe explicar exactamente por qué te ha pasado eso. Así que, bueno, queda claro que hay peligros ahí, ¿no? Y más que podríamos mirar. Por ejemplo, ¿podrían tener los cannabinoides sintéticos más riesgo de adicción, más potencial de adicción que el cannabis tradicional? Yo no creo que haya una gran diferencia en este aspecto, pero quizá debamos detenernos un poco a ver lo que está pasando en Sierra Leona. Los medios hablan de un problema de salud bastante serio por el consumo de CUS. La palabra CUS normalmente se ha usado para referirse a una variedad de cannabis índica, pero parece que ahora se está usando esa misma palabra para hablar de cannabinoides sintéticos, así que cuidado con la posible confusión también. Y realmente es un poco difícil saber qué parte de lo que dice la prensa es verdad y qué parte es mentira. O sea, yo no sé de dónde sacar datos fiables sobre la situación de Sierra Leona. Así que me tengo que creer un poco lo que dice la prensa, a pesar de que sé que la prensa suele decir muchas mentiras sobre drogas, pero bueno, parece que sí hay un problema serio de salud a nivel social en Sierra Leona con los cannabinoides sintéticos. Entonces, claro, esto podría ser un indicio de que tienen un potencial adictivo mayor que el cannabis tradicional, pero para estar seguros de esto, pues también habría que considerar muchos otros factores como la pobreza, el paro o la falta de recursos sanitarios en Sierra Leona. Entonces es difícil saber algo con certeza. Por último, hablar de cannabinoides semisintéticos o de la sintetización de cannabinoides que sí están presentes en la planta del cannabis. Es el caso del HHC, el hexahidrocannabinol, que aunque está presente en pequeñas cantidades en el cannabis, últimamente se ha puesto de moda sintetizarlo en laboratorio. A ver, es una molécula muy parecida a la del THC, se trata solo de añadir moléculas de hidrógeno al THC y ya se consigue HHC. Y de hecho, parece tener efectos y peligros muy parecidos a los del THC, con una potencia ligeramente más baja, así que haría falta unas dosis ligeramente mayores que las del THC para lograr los mismos efectos. Nuevamente, se utiliza como truco legal, ¿no? Porque el HHC en muchos sitios no se ha ilegalizado. Entonces es una forma de tener algo muy parecido al THC, pero que no sea ilegal. Y a veces se comercializa en forma de líquidos para vapear, pero otras veces en forma de cogollos, sí. Así que cositas semisintéticas en cogollos también pueden aparecer, por tanto. De hecho, en alguna ocasión también se han llegado a añadir terpenos de forma artificial a cogollos de marihuana, para que tengan un olor más intenso o más agradable. Así que hay cositas que considerar aquí. Y bueno, estas últimas, pues en principio no parecen más peligrosas que el cannabis tradicional. Pero claro, como son muy novedosas, pues igual hay peligros que todavía no conocemos, así que cuidado también con estas cosas. Y con esto ya acabamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis ver otros vídeos de mi canal o incluso de mi canal secundario que recopila TikToks. En caso de que no tengáis TikTok. Que si tenéis TikTok, pues supongo que es mejor seguirme directamente en TikTok. Pero bueno, solo si queréis. Si no queréis nada, haced lo que queráis.